Te quiero porque sí, que importa la razón, de frente y de perfil con todo el corazón. Te quiero sin tener, un método ni un plan, sin mucho que ofrecer, sin nada que esperar. Te quiero a flor de piel, te quiero de verdad, cuando me siento bien y cuando me va mal. Te quiero por los dos, te quiero para mí, te quiero a viva voz, te quiero hasta morir. ¡Gracias! 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 En mi corazón, tú vivirás, desde hoy será, y para siempre amor. No escuches ya más, que pueden saber, si nos queremos, mañana y hoy, entenderán, lo sé. Tal vez el destino, te hará pensar, más la soledad, tendrás que aguantar, entenderán, lo sé. Lo haremos muy juntos, pues, en mi corazón, créeme que tú vivirás, estarás dentro de mí, hoy, y por siempre amor. Tú en mi corazón, si en mi corazón, no importa qué vida, no sufras más, dentro de mí estarás, estarás siempre, siempre. Siempre, aquí siempre, para ti estaré siempre, siempre y por siempre. Solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, yo estaré siempre.